El día de hoy vengo con dos breves recomendaciones especiales, y no solo eso, sino también funcionarán muy bien como alternativas. Pues en un mundo en donde la tecnología revela su verdadera cara y las series se ponen cada vez mejores, emergen dos posibles héroes, aquellos que podrían llenar al menos temporalmente esa sed que todos tenemos por la ausencia y deterioro de Black Mirror. Y obviamente cabe destacar que lo que verás a continuación es exclusivamente acerca del avance tecnológico en el mundo y su lado oscuro. La primera se trata de Electric Dreams, una serie de adaptaciones de los cuentos de Philip K. Dick. Este autor es de los principales influyentes en el género de la ciencia ficción y sus historias ya han sido adaptadas anteriormente en el cine, como en Blade Runner, Minority Report y también a Scanner Dudley. Si ya viste estos títulos te pregunto, ¿quieres ver más del mundo de sus libros? Cada capítulo de Electric Dreams es una sorpresa, ya que cada uno es una historia diferente de este gran autor. Es decir, la serie es una antología. Sus episodios varían, algunos nos sumergen en una humanidad ya muy avanzada en el futuro y otros un poco más cercanos a la actualidad. Déjame contarte también que tiene a muchos actores familiares que hemos visto antes, así como Bryan Cranston, Richard Madden y Steve Buscemi. Sin duda una gran opción si estás buscando una serie con un formato similar a lo que has visto anteriormente en Black Mirror. Pero si lo que estás buscando es algo aún más apegado a nuestra realidad, algo más basado en todos nuestros problemas reales y actuales, entonces te recomiendo Gears and Gears. Pero ojo aquí, porque sus capítulos siguen una sola historia, o sea, no se trata de una antología. Pues la serie nos presenta una agradable y simple familia con la que nos encariñamos muy rápido. La historia central es la toma de decisiones y consecuencias de cada integrante a lo largo de los años. Créeme, esta serie nos da un acercamiento al posible futuro al que nos dirigimos, pues aborda desde problemas sociales hasta conflictos políticos reales. Incluso cuenta con nuevos conceptos desde disparatados hasta absurdos que estoy seguro que te volarán la cabeza y te atraparán para que la sigas viendo. Confía en mí cuando te digo que esta es una de las pocas series que han logrado acertar indudablemente un contexto real. ¿Pero qué importa? Si eres fan de la ciencia ficción en general, ¿por qué no te echa las dos de maratón y nos dices qué te parecieron en los comentarios? Y si ya se te había olvidado, yo te recuerdo suscribirte en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Jean Rey Santiago Evangelista y estás en The Kindle Media.